Al mago, ni tú ni tú, eh, a mí ni Moore Decíjame si toques huevos, ahora destruz A ver, ¿qué? 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 Son locos que en maquetas en vez de darle al play Habría que darle al reg Ni piole cañas, levanto de cama Primero pido izquierdo a pozo en el suelo Maldrilla cosa rara Diablos, nací no nos duplico un bolo Planes de cohe, rutina diaria Supongo, de vida simple De vez en cuando aquí con tricentivo Borracheras, paquetes, sexo, cohetos, el vivo Alcoles y tabacos me envenenan Quizás no me diré en los supermercados En la venta pequeña Te vas a contar de caso archivados desde hace tiempo ¿Quién pone más a quién? ¡Al malo de Sergio! Soy desabendido, no me conformo con otros Mis viradores robustos, desbordando el contorno Micrófonos no suenan aquí a mi altura ¿Será porque no tienen cobertura? No sé Una vez antes de estar alegre Intento ocultar mis penas Fiesta cuando el rey de copas se desplorena Tú, Dios, frecuenta al virador Nos vemos en Brasil, Marvuréis En que al final de noche Nitro se ha entré llorando Desde el doble Hoy no doy más de sí Eso conlleva retirarme a mis aposentos Le digo adiós a la noche Y saludo a Morfeo Típico tipo de pito agudo Y replantales De las togodas Estos son los cajes Pero bueno Me temo que mañana Día de poco provecho En el que los sillones No se forma de culo De serzo Esto solo busco Trompa y barras La madera se queda Con la cara de barras Y así me llaman Y así me llaman Y así me llaman ¿Cómo ves, co? El rey de las sardinas Me llaman El rey de las sardinas ¿Cómo ves, Zaragoza, Copón? Me llaman El rey de las sardinas Los quiero, cabrones Me llaman El rey de las sardinas De puta madre, co? Me llaman El rey de las sardinas La última por Me llaman El rey de las sardinas De mala madre, que os parezca El rey de las sardinas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!